Libros, clásicos, novedades, recomendaciones, literatura que pardura y que pasa, y vuelta de hoja, el señalador de Así son las cosas. A los libros con Ricardo, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo anda? Bien, lindo día para leer, veremos qué nos dice Mateo, qué cosas nuevas hay, qué es lo último que está llegando para la gente que quiere comenzar a visorar un fin de semana, que dice que va a estar fresco, así que los libros son un buen remedio. Vamos a ellos. Buenos días, queridos oyentes de la Radio Góspel, soy Mateo y estoy emocionado de estar nuevamente con ustedes en esta luminosa mañana de mayo para explorar tres nuevas y fascinantes historias literarias. Hoy los voy a llevar a un museo misterioso a través de las vidas de escritores y personajes poderosos y a un mundo de violencia y supervivencia. Comenzamos con el museo de Owen King. Esta novela de Kenciana nos lleva a un mundo donde los gatos son considerados dioses, los ladrones son nobles y los conjuboradores son criminales magníficos. Dora, la protagonista de este libro, busca desentrañar el misterio de la muerte de su hermano, lo que la lleva a un extraño museo nacional del obrero. Con su elenco de personajes y su trama intrincada, esta historia es una mezcla oscura y caótica de diversión que atrapará a los amantes de la ciencia ficción y la fantasía. Seguimos con La reina de espadas, de Jasmina Barrera. Este libro es un retrato único de la escritora Elena Garro, presentado a través de fragmentos de sus obras, entrevistas, cartas y más. Barrera nos ofrece una mirada aguda y apasionada a una figura fascinante de la literatura, tejiendo una narrativa que es tanto humana como multifacética. Si te gustan las historias que combinan la biografía con la reflexión, este libro es Paraguas. Y finalmente tenemos La rey, de Reinaldo Siete Casas. Es un libro que directamente nos sumerge en la vida de Blanca Rosa González, una joven paraguasa que sobrevive en un mundo de violencia, drogas y prostitución. Convertida en la rey, Blanca debe huir a España, donde se enfrenta a una red de trata de personas. Esta novela combina el thriller, el policial y la actualidad en una historia vibrante que va desde Ciudad del Este hasta Madrid. Si te gustan las historias de supervivencia y poder, este libro es Paraguas. Entonces, recapitulemos antes de cerrar. Tenemos El museo de Owen King, La reina de Spaz, de Jasmina Barrera y La rey, de Reinaldo Siete Casas. Tres libros que nos invitan a explorar mundos fantásticos, vidas complejas y realidades brutales. Espero que estas recomendaciones te impiden y, por supuesto, que te espero en la librería. Te mando un fuerte abrazo y que la lectura siempre te acompaña. Bueno, de a poco se van acercando la época de las elecciones. Hemos venido realizando desde hace un par de meses una especie de repaso acerca de la memoria que tienen los candidatos, en algún caso los precandidatos en aquel momento y ahora los candidatos, acerca de sus recuerdos lectores. Bueno, hay algunos que todavía no nos han respondido. A todos les hemos emitido nuestra invitación para participar y, en este caso, la que sí respondió fue Lorena Rojas, candidata por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Hola Ricardo, hola a toda la audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, agradezco muchísimo la invitación para contar qué libros me han impactado a mí de manera personal. Bueno, el primer recuerdo que yo tengo de un libro que me impactó muchísimo y que fue decisivo en mí ha sido el de Eric Fromm, Tenerosar. A mí, cuando yo estaba cursando, el profesorado de Educación Inicial, en la Cátedra de Filosofía de la Educación, tuve que leer este texto. Y, bueno, a mí allí, esa cuestión, esta disyuntiva social, ¿no?, de tener que elegir entre, podríamos decir, la opresiva carga de las ambiciones materiales, esos deseos desesperados por el poder, u optar por el amor, por el placer, por la comunión. Se nos da constantemente en la vida y en estas sociedades capitalistas y eso a mí me despertó como un gran interés por querer saber más. Y eso me llevó, finalmente, a hacer mis estudios de licenciatura en filosofía, una vez terminado el profesorado. Ya cuando estaba en España para ingresar en la Cátedra de Estudios de Género, yo ya estaba participando, a su vez, en los comités de solidaridad con África Negra, porque siempre me ha interesado el tema africano, di con un texto que se llama, el libro se llama Lemona. Lemona es una mujer africana, nigeriana, que ha estado en prisión 25 años y la víspera de su ejecución, justo el día antes de que la maten, va a recibir la visita de una chica que dice llamarse Patricia, pero que en realidad su verdadero nombre, si no recuerdo más mal, era Hola. Y bueno, se hace pasar por un estudiante de psicología de una universidad estadounidense y la quiere entrevistar a Lemona. Y Lemona es nada más y nada menos que la mujer que mató a los padres de Hola. Y allí se establece todo un diálogo en donde Lemona va a contar su historia y es esa historia de la mujer africana, una historia que vamos a ver que hay vetas de corrupción, de traición, hay mucha vulnerabilidad. A mí me ha impactado la vulnerabilidad de la mujer. Entonces, bueno, esa historia contada por Kenzaro, Kenzaro Uigua, que ha sido también candidato al Premio Nobel de Literatura, un hombre muy comprometido con el ambiente. Él siempre lideró una campaña no violenta contra la degradación ambiental. Era como una combinación excelente, ¿no? Es un libro que me impactó muchísimo. Para los que no lo saben, Kenzaro era miembro del pueblo Goni, que es una minoría étnica en Nigeria. Y, bueno, su pueblo se ubica en el delta del Níger y allí vertía de forma indiscriminada petróleo, todos los desechos de petróleo, la gel. Y, bueno, él inició una férrea campaña para que esto no sucediera porque los niños y los trabajadores estaban siempre sus cuerpos impregnados de petróleo y se morían. Y, bueno, yo creo que él relata la historia de sufrimiento de la mujer africana de una manera magistral. Así que, bueno, si tienen la oportunidad de leerlo, los invito a que lo hagan. Muchísimas gracias por la invitación. Las facultades mentales definidas como analíticas son en sí mismas muy poco susceptibles de análisis. Las apreciamos únicamente en sus efectos. Sabemos de ellas, entre otras cosas, que son siempre para su poseedor, cuando las posee, de una manera poco ordinaria, una fuente de vivísimos placeres. Así como el hombre fuerte se regocija en ejercicios que llamen sus músculos a la acción, el analista goza con esa actividad moral que desembrolla. Encuentra gusto hasta en las más triviales ocupaciones es que pongan en juego su talento. Ama los enigmas, acertijos, jeroglíficos, exhibiendo en las soluciones de cada uno un grado de penetración que parece sobrenatural al vulgo. Sus resultados, obtenidos por la verdadera alma y esencia del método, tienen, a la verdad, todo el aspecto de la intuición. La facultad de resolución es probablemente muy vigorizada por los estudios matemáticos, y en particular por la importante rama de ellos que injustamente y sólo por sus retrógradas operaciones ha sido llamada como por excelencia análisis. Pues, calcular no es analizar. Así comienzan los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, breve narración que probablemente no surgió con esa intención, pero que sin duda marcó el nacimiento de la literatura policíaca. Como se puede apreciar ya en el pequeño fragmento que acabo de leer, el relato se introduce desarrollando consideraciones teóricas sobre las diversas formas de la mente analítica. A partir de esa introducción, la trama se desarrolla en una secuencia cronológica de escenas individuales claramente estructuradas, similares a la de una obra de teatro, creando suspenso a través del ocultamiento de información. Siguiendo esa estructura, el analítico y talentoso joven francés Auguste Dupin explica de una manera clara y concisa un doble asesinato, a la vez espectacular y misterioso en París, con la exposición de un talento especial que radica en la observación precisa y sobre todo objetiva de todos los detalles. Sólo al tomar en consideración todas las circunstancias extraordinarias de ese caso llega a su solución. Dupin no es un detective privado ni un comisario, sino más bien un detective aficionado, denominado acaso prematuramente en la historia de la literatura, pero determinando un modelo casi sin par de criminalistas literarios posteriores, incluido Sherlock Holmes. Si su proceder racional y analítico es el prototipo de muchos de esos detectives y comisarios posteriormente desarrollados en la literatura, también su amigo, narrador de la historia, al que conoce casualmente en una librería de París, es el precursor de muchas asistentes de detectives posteriores. Después del descubrimiento del crimen, el relato se centra en los indicios y su interpretación, y se expresa desde la voz del narrador en primera persona, totalmente impersonal, como si fuera un reportero, lo que crea un estilo deliberadamente objetivo y casi distante.